Bueno, vamos con esta segunda parte de La Calle del Terror, Fear Street, 1978, nos vamos a los años 70. Si la anterior era en 1994, ahora a modo de flashback, uno de los personajes que enlazan con la primera parte nos narra todo lo que sucedió aquel año, aquel fatídico verano del 78 en un campamento. Bueno, pues todo transcurre en un campamento de verano, lleno de chavales y chavalas, haciendo cosas de chavales y chavalas, ¿no? En campamentos, un hijo puta. Está guapa la película. A mí me ha gustado. Tenemos ese espíritu veraniego de campamento, pues la peña haciendo sus cosas de campamento, ¿no? Las actividades que proponen los monitores, no sé qué, jajaja, jiji. Cosa que en Viernes 13 apenas veíamos, ¿no? Solamente en la sexta hay unos cuantos chavales, hay niños, pero no hay muchas más cosas. Recuerda un poquitín más en ese sentido a campamento sangriento. El clásico slasher, que está comentado en este canal, por cierto, y que ahí vemos, sí, las actividades veraniegas propias de un campamento para niños y niñas. Y aquí, pues eso, sangre, sangre hay, hay por un tubo, hay hachazos a diestro y siniestro, o sea, nos catiman en ese aspecto. Hay violencia, no impacta tanto como me impactó en la primera parte, en la de 1994, porque no me lo esperaba. No me lo esperaba, como ya digo, porque tirando de un prejuicio de relacionar a R. L. Stein con un producto más de carácter infantil, inocente, entre comillas, domesticado, para no soquear a los infantes, ¿no? Los tiernos infantes, pues no, aquí hay hachazos, pero más que está por encima de la media de un buen slasher, de los prototipos de los 80. O sea, ahí, muy gráfico, hachazos en el pecho, pero sin parar, puñaladas, o sea, bien, ¿no? Y una cosa muy bonita, muy bonita, que os gusta que pasen las películas, porque apenas se ve, se cargan niños también. O sea, eso hay, esto no lo digo como spoiler, esto lo digo para animaros a verlo, porque sé que sois un poco hijos de puta en ese sentido, como yo, y os gusta, os da morbo esto. Y por si un morbo no fuera suficiente eso, y para ver que no se trata de una peli para niños, también hay folladas, folladas, como un buen slasher, solo que no tan explícito esta vez, eso más puritano, o sea, sangre, toda la que quieras, ¿eh? O sea, hachazos a... Pero, o sea, clavar un hacha en el pecho a una chavala, bien. Clavarla a otra cosa para darle a gusto, mal. Eso no se ve, eso no se ve. Pero bueno, se intuye, se intuye, se les ve ahí, veneando, cabalgando, y bien, hay dos folladas. Y, oye, pues depende de lo morbido que seas, son bastante light, pero si eres muy morboso, depende de tu nivel, pues puedes excitarte más o menos y se da de tu agrado. Casos que siempre se agradece esto, pues por separarlo de lo correcto, ¿no? Y de lo familiar. Y, bueno, y por más cosas, obvio. Y nada, en esta nueva entrega vamos entendiendo un poquitín más de la mitología de este personaje de la bruja, que es la que origina todo el mal en ese pueblo. Varios personajes que vas relacionando, se van atando cabos, ¿no? Se va explicando más cosas, o sea, narrativamente funciona, aporta cosas. Y, bueno, vas viendo personajes que estaban en el campamento aquel año, que luego en el presente, bueno, en 1994, pues, qué papel desempeñan también, quién son, cosas de esas. Está muy bien, sale la niña pelirroja de Stranger Things, la pelirroja de Stranger Things, ¿no? O sea, no sé cómo se llama, pero la identificáis mejor, si digo la pelirroja de Stranger Things. La chavala está, mola, mola, lo hace guay, es una chavala que mola verla, ¿no? Lo hace bien. En general, los actores lo hacen bien todos. Ya digo que sorprende, ¿no? Ese trato, ese tono que tiene. Los asesinos, los slasers, molan mogollón los tíos, ¿no? Hay uno que sean productos de explotación de los clásicos que conocemos, de muchos que hemos visto ya en películas, pero molan, les ves y siguen molando, ¿no? Sobre todo el Jason, ese que está con la máscara, bueno, lleva un saco, un saco de patatas de estos, el de la 2, ¿no? Parece un poquitín, va con el hacha corriendo, con su camisa de cuadritos, así, rollo leñador, mola, mola. Y mola quien le encarna, ¿no? Porque es un personaje que dice, ah, y vas entendiendo cosas, vas entendiendo cosas. Y nada, pues, la verdad que no sé qué comentar, o sea, tampoco. La fotografía de la película, pues, está buscada con un tono, con los típicos tonos apagados, cálidos y tal, del clásico cine de los años 70 de bajo presupuesto. Ahí casi con, pues, una desaturación bastante pronunciada, que funciona muy bien, ¿no? Estéticamente. Le da plasticidad al asunto, le da plasticidad al asunto, así, así, así. Y, ¿qué más? ¿Qué más os cuento de la película? Bueno, pues, claro, me hace la pena, ¿eh? Que sea Netflix que haya sacado esto, me parece un producto interesante, yo no es que sea gran fan de Netflix, pero, de hecho, hasta nombrarlo me da un poco de por culo. Uy, y nada, bueno, pues, espero con ganas la siguiente parte, que ya va a ser en los años, en el año 1666, y a ver, a ver qué nos traen, a ver qué nos traen. Por lo demás, nada, escuchar que no me comentáis en la, hay algunos que sí, pero es que no comentáis, comentar como a modo de firma de, estoy aquí, me motiva, haz la siguiente. Es que comentar algo, decir que, pues, lo que sea, que es que lo que sea, como eso, que salúdame, o soy el primero en comentar, o mierdas de esas que hacen los suscriptores de los canales, de los buenos canales de YouTube, hacen eso, y vosotros sois unos suscriptores de la hostia, tenéis que hacer cosas de buenos suscriptores. Pues, dadle el like, si no os ha gustado, pues, yo que sé, haz lo que queráis, y nada, que tampoco, pero que esto es gratis, joder, que esto es gratis, no os cuesta nada. Y, ¿qué más? Si os suscribís al canal, aquí te os flota.